No quiero morir, y es un cuchillo que me corta las venas No quiero morir, y es un chiquillo que me cae de cabeza Si fuese capaz de abrir las alas y volar libre al cielo En menos de un minuto se asegura que no podría estar sin él No quiero morir, como se ansía de que no se crece Maldita pasión, ácido nítrico que anula la mente Con él aprendí a construir las bellos de aire y arena A conocer el corazón a una estrella y después vivir sin él No quiero morir, bendito mundo de Dios y un frío marco No quiero morir, extraño ponte que apurió Dios mezclado Me puede pedir, el imposible más recibo al milagro En un santo y amé, por el poder del amor hoy lo adoro Vemos los dos, que seré monos, hay casi un cuento No puede latar, nada que no haya acabado ya muchos de besos Igual que el melón, marca las horas sin ser cuento del tiempo Todo este papelero no contiene ni un milígramo de amor No quiero morir, bendito mundo de Dios y un frío marco No quiero morir, extraño ponte que apurió Dios mezclado Me puede pedir, el imposible más recibo al milagro Yo tengo un santo y amé, por el poder del amor hoy lo adoro Venga Y es un cuchillo que mejor me respeta No quiero morir, es un chiquillo que me trae de cabeza No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir Quiero morir, quiero morir Quiero morir, oh, quiero morir Gracias.